¡Suscríbete al canal! 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 La meta es eliminar al objetivo de dar recompensa. ¿Será que habían dos equipos? ¿Dos equipos ahí, Mako? Sí, creo que sí. Yo voy a quedar aquí looteando mientras... A no saliste. Todavía no peleó, todavía no peleó, nos va a pelear. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale, listo Más gente, ¿no? Toca irnos de aquí, Maco Quebraron vidrio aquí, quebraron vidrio aquí Nooo, este man no... Este man como se va para el otro lado, men Imagínate, Maco, persiguiendo a John Man Y se fue para el lado donde estaba Panda No le dieron la kill Secretaría adelante Veanlo a Dolores a Pervert Allá en la zona... Ah, donde no la agarraban ¿Hay gente ahí? Pues ni modo, vamos a pelear con lo que tenemos Secretaría adelante La próxima vez No hay gente aquí Arriba, en el segundo piso Arriba, en el segundo piso Ok Soy tu piloto ¿Se estaría adelante? Nooo No te creo, men No, creo que están hasta arriba Están arriba Están arriba El todo, ok Maco, no veo a nadie No, ni yo Ellos lo están viendo a todos Este espacio No, no Pero no No Son Se están aquí Ay dios Hay muchas kills Hay uno UAB, delingo arriba UAB, delingo arriba Oh, oh, tonto, ya no es good gun Solicito reconocimiento aéreo UAB, delingo en la zona Contacto con objetivo Atención, UAB, delingo Entrega de armamento Agarra un contrato Ah, no, pero Contrato de reconocimiento localizado Un segundo Le tengo aquí Full team Sí, Mako Ahí mataron a Panda Yo voy a tratar de agarrarlos por aquí Ya, ya, ya Tienes un nuevo rumbo para comisaría Ya lo veo Son dos, son dos, son dos Aquí hay dos, ven Dos ahí, dos ahí, Mako Dos Venga Otro más allá No, de atrás, de atrás Del balón Del balón Me la hizo, me la hizo Oh, con eso Me la dieron a mí Me la dieron a mí Sí Dale, Beto No hay que seguirle Hay que seguirle No hay de otra No, bien Vamos 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 10 abajo Sí se puede No, porque si los matan a ellos La podemos hacer nosotros juntos Los 10 kills Ok ¿Tú todas tienes gulag? No me acuerdo Creo que sí, sí, sí Tengo gulag Voy a comprar mi Cómprate reanimación Dale, lo compro con frente Se tiró UAV Tiene gente, mira ahí allá No, no, no Tiene gente ahí Tiene gente ahí, Mako Sí Estoy probablemente muerto Enemigo entrando en el área Muerto Venga, Mako Buena, buena Aquí cayó uno, par Ok ¿Dónde? Por aquí Por estos light Hay una puerta dorada roja Sí Voy a ir por los que están ahí Hacia allá en open ¿Lo tienes gut con tú? ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho? Ahí vienen otros Ultín aquí Los quito Quito la marca Hijo UAB Enemigo arriba UAB Enemigo arriba Es juve Van a agarrar altura Es ultim, es ultim Es ultim ¿No tienes fantasma? No Trata de venir hacia acá Y ahí los juegamos Estoy tratando Más o menos De hacer algo así No Vete pa' acá Vete pa' acá Tengo uno tronadísimo El otro como que medio me empujó Lleva tiro Está yo, no estoy yo Falta uno Ahí, ahí te puchó uno Vamos Vamos Esa es Sí, güey Tómele clip chiquitos Porfa Dale Necesitamos que empezar a sumar Hay que separarnos Sí Va a tocar Ellos están Ellos están moviendo en dos carros No, necesitamos un carrito, bro Allá está el carrito ese Sí, pero Y ahí hay gente Van a ir a destrozarlo No, no, no Ahí la pillaron Tienen fultín ahí Bien 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 hecho Probablemente son buenos Tu compañero está en el Bulan Si sobrevive Vamos por los de arriba Vamos por los de arriba Que panda pelea ahí solo Ahí fue último acá en Array No, en esa partida de mí no los vi Pero vamos a ver si se recupera Vamos a bajar Vamos a bajar aquí Vamos a bajar aquí Vamos a bajar aquí UAB ingresando en la zona No, no te mueras No Es que entraron así de la mano Ya, ya, ya Me los llevo Puedes baquear y revivir en la tienda ¿Te compró caja? Sí, 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 sí Porque mi red se va lejos Sí, sí, sí Lo puedes tirar más hacia atrás ¿Tiro la caja aquí o...? O te la tiro arriba Te la tiro arriba Te la tiro... Caja de suministro silenciada Marcando su ubicación ¿Dónde están? ¿Qué te...? No, no, vámonos Vámonos ya esto por aquí ¿Vamos a comprar un UAB o qué? Aprovechar eso Dale, dale ¿Qué pasó con los de aquí? ¿Los mataste? Sí, sí, sí Aquí hay un silencio Sí, sí, sí Ah, excelente Mira Yo todavía venía con el nervio De venir a pelear Casi revivo a panda, men La costumbre Hombre, ahí sí Vamos, vamos, vamos Tenemos que irnos lo más agresivo Los empatamos y listo No nos falta nada ¿Ustedes jugamos juntos? ¿Ok? Ya revivieron Sí, sí, pero vamos mira En el búnker de enfrente Mira, mira Aquí hay gente Búnker de enfrente Y ahí Dos ahí Dos ahí Yo sé que puedes matar a esos Yo vengo a pelear con Con los que están aquí enfrente Porque estos son los buenos Que me están lanzando ya No se salga, porfa No, ¿y esto qué? Se me selfieó ¿Te puedo reír? ¿Dónde? Ah, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esa o qué No, hay gente aquí Hay gente aquí ¿Dónde te puedo reír? No, se me selfiearon todo Búnker, búnker No, no, no Búnker, 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 búnker No, es donde están los Pues tienes máscara No sé si puedas Pero hay gente a la izquierda Escuché un sniper Pero bueno Se revivo Allá No, pues entonces Lumber Mira, estamos bien Panda no tiene nada que hacer Porque tiene a los buenos ahí En Lumber ¿Me voy para allá entonces? Pues yo digo que sí Es la única que queda Vamos nada más A ver 16, 18 Ellos llevan 28 Y nosotros 23 5 abajo 6 para ganar Y Panda están problemas Porque se va a topar Va contra los buenos Ya está rotando el solo Ese equipo es bueno Contra el que pelea ahorita No, mames Soy el segundo Segundo No, me he puchado Cago contigo Si es necesario Si Si, cae conmigo Cae conmigo Aquí hay armas Aquí hay armas Nomás márcame las armas Para caer lo más rápido posible Por las armas Aquí, en ese lado Míralo allá arriba Sí Sí, 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 sí Ok Ya no se pueden revivir Revivieron, man Voy con silencio Mi rey Mi rey O sea, me refiero Que ya murieron Estos chavos Buenísima Tengo 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 Ahí uno está arriba Tengo uno arriba Sí, sí No Me Me naipió Me naipió De mi lado ¿Qué? Ay, Dios mío Me caí No, de atrás De atrás De atrás Estoy muerto Uy Dios mío No Voy a matar a ese ya Ya lo voy a matar Porfa, porfa No lo veo Va a comprar placas No sé cómo vamos No, no, no Mire, vamos Concentrarnos en la skill Ya tiro Ya tiro No, pero le están dando De otro lado ¿Seguro? Sí Creo que ya sé Donde le están tirando Ok Necesito agarrar Mi Mi Crick No sé dónde Me están tirando Híjole Aquí arriba De mí Aquí arriba De mí Aquí enfrente Tu Punto No lo veo Ignoren lo último A ver Lo voy a intentar ¿Cuántas skills vamos? Aquí te voy a decir Yo Es que quiero Encontrar un lugar Donde pueda Ponerme a contar Ah 26, 28 3 kills Si ganamos Venga Ahí Está en el segundo piso Ok Qué problema Es que todavía tienen Una zona entera Ahí dentro Y como que empujarlos La verdad no Puedes quitar tu marca Porfa Ok ¿Y ahí dónde están peleando? Oh Me tiraron Muy cerca de mí Quedan nueve enemigos activos ¡Cásalos! No Me la llevo Me la llevo No lo puedo confirmar Es tú una bala ¿Adi dónde? Marca, marca, marca Por los arbustos Por los arbustos ¿Se acerció? No, no ¿De dónde te tiró? De allá De allá mismo No, no No, no No es cierto No es cierto Aquí, aquí Estoy seguro también No, pero aquí Para cruzar yo Contigo Él me está viendo también Eso es a lo que me refiero Me da un kill Buena Nos faltan dos para ganar Creo que dos para ganar Voy a volver a ir por la izquierda Yo, si quieres Tú juegas por ese lado Creo que estaba Híjole Es que no te sabría decir ¿Dónde estaba? Yo creo que aquí Metido, men Dos kills y ganamos Ok Está un poco complicado Pero Ok A mí ya me están viendo Están en problemas Porque están ahí arriba Ya lo vi Faltan algunos Reagrúpense en la zona segura En movimiento Allá va uno Va uno allá Va uno allá Va uno allá Una kill Una kill Ganamos Tienes uno aquí por tu derecha Bitcoin Te lo marco Lo tienes que matar Creo que me vienen Empujando uno No Yo probablemente esté muerto Necesito que intentes Tratar de sacar Una kill Ese man Me está dando ahí Está absoluto Está absoluto Está absoluto Ese está absoluto Cayó Cayó Tengo uno aquí Tengo uno aquí Men No Tengo uno aquí Tengo uno aquí Macu Ya, ya Buena, buena Confírmalo No, no, no No lo puedo confirmar Pero nos dieron una Nos dieron una Macu 29 Ganamos papi Ganamos Sí, sí Let's go Let's go Hijo de la chisnada Qué difícil Estuvo bien complicado Esta, la verdad Vamos Digi chat A ver Sí Sí, sí Una Una kill No me digas eso No me digas eso Que me vuelvo loco Sí, sí 29 28 Let's go Vamos Digi chat No 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 más en una nos pegaron una chinga en la que anda llevar 45 y quedaban 120 güeyes ese era de 40 kilos marcio, eso mané a 23 de pie buenisima bien jugado bueno bueno let's go let's go let's go bien jugado bien hecho bien jugado muchachos bueno no y y y y y y Gracias por ver el video.